Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo defensa impenetrable que consiste en conseguir 5 piezas de armadura de rareza alta bueno, si os preguntáis que son piezas de armadura de rareza alta pues simplemente vamos a verlo aquí en la forja vamos a darle a forjar equipo, nos vamos a armaduras obviamente tienen que ser las de rango alto, las de rango bajo como podéis ver en rango bajo a la derecha arriba ponen en rareza 4, como mucho llega en rareza 4 y luego ya en rango alto empiezan por rareza 5 que sería este tono turquesa tiramos un poquito más para abajo aquí ya son rareza 6, que es el tono este violeta luego tiramos un poquito más para abajo rareza 7 este tono lila y los que tenéis que conseguir es rareza 8 que es un tono cobre, tono... bueno, como le queráis llamar no sé si decir cobre, anaranjado o como sea como podéis ver, yo... hay que obtener 5 yo como podéis ver llevo 1 o 2 estos están equipados tengo la faja, el casco tengo otra faja en... o sea, no hace falta que lo tengáis equipado ya como podéis ver, simplemente que lo hayáis obtenido que lo hayáis forjado pues como os decía, tengo equipada una faja, un casco, un yelmo luego tengo otra faja guardada en el baúl luego tengo aquí los guantes en este caso la garra de Cheno Shiba sería la 4 y la quinta sería la armadura la chaqueta de la comisión con esto me ha saltado el trofeo vosotros podéis comprar lo que queráis si tenéis... ahora mismo si os fijáis ya no puedo comprar nada más porque no tengo materiales pero si tenéis materiales para comprarte el set del del gigante entero pues con esto ya os sacaríais el trofeo no hace falta que sea distinto ni nada simplemente 5 piezas de cobre ay, de cobre, perdón de color cobre de rareza 8 rareza 8, acordaros ¿cómo conseguirlo? bueno, pues como podéis ver siempre estos sets están basados en los enemigos más difíciles y usan piezas de enemigos difíciles o piezas que se pillan una vez muy avanzado el juego por ejemplo el billete de la comisión que sería este por ejemplo aquí la garra de Cheno Shiba pues necesitáis 4 caparazones de Cheno Shiba 3 garras un velo y una piedra de Wyvern pues estas cosas simplemente esfarmeando los monstruos lo vais a obtener una vez pasado el juego pues lo más fácil es meteros en misiones online que os ayudarán la gente a pasar lo más fácil y más rápido y simplemente farmear farmear y farmear ya no solo para obtener el trofeo sino para obtener las armaduras que más os gusten o os más interesen por el tema de habilidades o simplemente por la estética ¿vale? pues nada chicos espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo